Ya estamos en este mes de septiembre, señores, ya 11 de septiembre. Y amigos y amigas, aquí estoy ya con ustedes para comenzar el programa. Saludarles con mucho cariño. Además de eso, desearles que tengan y que sigan teniendo una semana próspera. Siempre apegados a la bendición, a esa bendición importante. Así que que Dios le bendiga. Eso es amén y amén, Martín. ¿Cómo está ahí? Excelentemente. Estamos a cuatro días de estar celebrando nuestras fiestas independentistas. Así es. Muchos países están día al 18, pues... En Chile. En Chile, me tomo un segundo para reiterar la invitación que viene desde ACHISAL, la Asociación de Chilenos y Amigos de Chile de El Salvador, donde estamos todos los chilenos que nos juntamos todos los años a celebrar las fiestas patrias. Y hoy, justamente, como el 15 de septiembre es fiesta de El Salvador, vamos entonces en el circo a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde a celebrar las fiestas de independencia de El Salvador y la fiesta de independencia de Chile. Está todo el mundo invitado, la adhesión, la cooperación, estos dólares, así que ahí usted va a poder. También hay una rifa que con el numerito de la entrada van a ver, hay unos relojes, viajes, hay de todo una gran rifa. Hasta las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, así que la invitación es para todos y todas. Todo el mundo puede llegar al circo a celebrar las fiestas de Chile de El Salvador. ¿Qué te parece, Martín? Pabellón número 8, para que ustedes se acerquen al centro de convenciones y ferias, circo. Eso, y bueno, con la receta del día de hoy... Oye, perdón, después de los desfiles, porque si hay desfiles, no vamos para las ferias, ¿no? Pero claro, ahí vamos a estar todos los chilemos, vamos a bailar Cueca, vamos a cantar El Carbonero, y vamos a cantar también, y dale, salvadoreño. El sombrero azul. Carara, tarara, tarara, me gusta, me encanta el sombrero azul. Así que ahí vamos a la invitamos. Y bueno, vamos a comenzar nuestro programa, Martín. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, alitas de pollo agridulce. Para el día de hoy, miércoles, mitad de semana, ya 11 de septiembre. Necesitamos un katsu clemente, Jack. 12 alitas de pollo. Una cucharadita de consomé de pollo de Robert, Tony. Aparte de eso, vamos a tener dos cucharaditas de aceite de oliva. Dos cucharaditas de salsa de soya. Media taza de miel de abeja. Dos porciones de papas fritas, o sea, una para ti y una para mí. Eso es, me gusta. Dientes de ajo, pimienta y sal. La mínima necesaria. Justamente, la mínima necesaria. Y lo que usted siempre tiene que contar es que sus, todas sus cacerolitas estén bien calentitas. Hoy día amanecí media eléctrica, desde la mañana. Así como, no le pasa, señora, que a veces amanece, o que no quiere ver a nadie, o no sé. Pero bueno, las inclemencias del frío son. Son las inclemencias del frío, señora. Nos conocemos, así que vamos con nuestras cacerolas bien calentitas. Aquí tengo alitas, fíjese. Alitas completitas, ricas y listas para comenzar. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a dorar las alitas. Vamos a poner aquí las alitas, todas de una vez, para el primer procedimiento. Esto es importante, que usted es. Y mientras se van cocinando, que vamos a colocar, absolutamente nada. No le parece. Pero tengo otra cacerola. Es importante siempre, aunque redundamos en este primer proceso, siempre tener esas cacerolitas calentitas. Voy a colocar, entonces, una mínima de ajo. Me voy a mi tabla de madera, en este lado de mi cocina. Y vamos, entonces, a cortar y laminar los ajitos. Bien laminaditos. Que van a ser parte de esta riquísima salsa agridulce. Hay muchas, Martín, formas de hacer una salsa agridulce. Que puede ser incluso una salsa agridulce, con un toque cítrico también, que ya la hemos hecho. Pero hoy día, vamos a hacer un agridulce diferente. Mira, colocamos el ajito y vamos a dejar que se vaya dorando. Y mientras se van dorando, tanto los ajos como las alitas, y comienza la cocción, vamos a hacer, o nos vamos a ir a hablar de una pasta de semolina durum. ¿Ustedes cuando lea eso y esto? Es como durum, dum, 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 dum. Roberto, ni significa que es una pasta más firme, ¿verdad? Que le va a ayudar en su cocción, ¿verdad? A darle una alternativa en el tiempo. Incluso si la deja un minuto, dos minutos, realmente no se va a terminar deshaciendo. Eso es muy importante. Y tenemos pastas cortas, tenemos chaumín, tenemos sopa de tortilla, lasañita riquísima, dos helascas, y por supuesto el infaltable espagueti. Sí, ese infaltable espagueti es para tantísimas recetas. Claro que sí, pero el saborcito ese lo pone Martín. La gallinita, consomé el sabor de pollo, el consomé el sabor de carne o de res, como le llamamos nosotros, y el inigualable sabor a camarón. Robertoni cocina con el corazón y nosotros cocinamos con... ¡Robertoni, qué importante! Se me había arrancado una alita, por eso están riéndose aquí, miren. Bien, ya cuando tenemos así el ajito, señora, así como bien doradito. Doradito, no quemado. No quemadito, pero a mí me gusta así, bien doradito. Salsa de tomate tipo cap soup. ¿Qué es esto? La salsa de tomate, claro, esa rica, con la que va a ser la base de nuestro... de nuestra salsa del día de hoy. Vamos a sacar... Esto es bien seguro, eso es lo que me gusta. Y vamos a colocar en la sartén, chiquillos, un chorrito de Clemente Jack en sus cápsulas. ¡Ay, mire, qué rica van a quedar estas alitas! Y usted más o menos mide cuánto va a necesitar. Y mire, ¡guau! Aquí la voy a ocupar prácticamente toda porque quiero que esas alitas me queden divinas. Además, tiene un sabor a ajo que es impresionante. Pero Clemente Jack no solo tiene cápsulas, sino que ahí tenemos los vinagres de manzana, vinagre blanco, todos los demás aderezos para sus ensaladas. Y los cápsulas también picantitos, el habanero, el jalapeño, las salsas rojas, verdes y los guacamoles. Camoles, no le digo nada, eso es espectacular, chiquillos. Además, si usted quiere, por ejemplo, ya para su restaurante, para su gente, para sus recetas, tomatitos y tomatillos enteros y verdes. Y aquí le dejamos el teléfono donde usted puede llamar si lo requiere. Además, sus chícharos, chichas con zanahoria, elotes. Entonces, realmente es súper riquísimo todo lo que tiene Clemente Jack, pero nos quedamos con Martín y lo dulce. Con el melocotón, frambuesa y fresa de Clemente Jack, las mermeladas para que usted la disfrute, ya sea en la mañana o en la tarde. Clemente Jack, encuentro en tiendas, supermercados y mercados de todo el país. Así es. Mira, cuando tenemos ya la salsa, aquí con esos toques de ajo, vamos a colocarle un sabor que es nuestro consomé sabor a pollo. Rico, los argentinos dicen así pollo. Vamos a colocar acá un poquito, eso, a la salsita. Mira, aparte de eso, voy a colocar la soya y se va haciendo la salsa. Y comienza el aroma, chiquillo. Soya y además, muchas personas ocupan el azúcar granulada, ¿no, Martín? Sí. A nosotros nos encanta la miel, mire. Uy, qué rico. Bien amielada la salsa, queda maravillosa. Cuando hemos puesto los ingredientes de este tipo de agridulce, como yo les decía, hay muchas maneras de hacer una salsa agridulce, Martín. Ay, pero a mí me gusta el color, ¿ah? Vamos a probar. Tenemos que dejar... El aroma, el aroma que se siente, es riquísimo. Sí, tenemos que dejar ahora que la salsa hierva, ¿verdad? Para que todos los ingredientes se vayan acoplando, todos los ingredientes. Entonces, vamos a probar, a ver cómo nos está quedando este agridulce. Sí necesita soñita más. Mientras las alitas están, mire qué cosa más rica. Esto es lo que queremos, que realmente se vayan dorando de esta manera. Pero, ¿cómo conseguimos eso? Un poquito más de miel. Me gusta. Quiero que quede como bien amieladita la salsa. Eso. Vamos a ver ahora. Todos los ingredientes, a medida que vayan cocinando, van a ir dándole una tonalidad distinta. Vamos a ver ahora. Rico. Cuando tenemos así, podemos aplicar un poquito de caldo, de agüita, Martín, mira. Para que justamente llegue a lo final y se flamee así, de esa forma. Dejamos cocinando, yo feliz de cocinar en esta hermosa, hermosa cocina. Por supuesto, cocinas y baños es parte de este sueño. ¿Y qué te puedo decir, Martín? Realmente yo me siento feliz cada día de estar aquí en el Club de la Chilena, sobre todo con una cocina tan hermosa, rico. ¿Dónde encontramos también los lugares donde usted puede ir a ver otras alternativas para tener su cocina también de sus sueños? En Centro Comercial Paseo Escalón, usted lo puede encontrar allí. Hay diseños ya hechos para que usted los vea. Pero si no, usted puede llamarles al 2264-7414. Puede también ir a Multiplaza, a su tienda, o puede llamarles al 2243-5323 o escribirles a su WhatsApp al 7855-3337 para que usted también disfrute la cocina de sus sueños, gracias a Cocinas y Baños Premium. ¡Qué riquísimo! Pusimos en la receta que necesitábamos ya unas papas listas y fritas para hacer el emplatado. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Siempre en el Club de la Chilena Martín, nuestras redes sociales. En Facebook, el Club de la Chilena TV, en YouTube, en Instagram, nos puede encontrar y nos puede ver simultáneamente a través de www.canal33.tv. Ya regresamos. Soft Cake Integral. Otra alternativa para esos panquequitos ricos de la mañana, de la tarde. Y además de eso, puedes cocinarlo en cualquier hora del día. Este sabor riquísimo de integral de vainilla. ¿Y sabes qué? Gagri, eso lo hago. Gagri, todos los sabores espectaculares de Soft Cake. Tiene que haber un Soft Cake en casa porque es la manera más rica y saludable de hacer tu desayuno. Mira, aquí ya tengo, chiquillo, listas mis papitas. Mira qué bonito. Es una manera distinta de ponerlo. Lo puedes colocar en un vasito para que se compartan las alitas. Ahora, Martín, cuando las alitas están así, ya cocinadita y bien doradita, mira qué rico, Martín, ¿se gusta? Deliciosa. Se ven riquísimas. Entonces, ahora, terminada la cocción, vamos a incluir la salsa de una vez a alta temperatura. Mira, de esta manera. Voy a apagar acá. Ta, 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 ta. Mire, Martín. A alta temperatura. Estamos atentos. ¿Qué te parece? ¡Guau! Y luego, dejamos cocinar para que la salsa, la caramelización de la salsa, se adhiera completamente a las alitas. Hay diferentes formas de hacer esta receta, como por ejemplo, yo también les comento que puedes hacerla al horno. Claro que sí. Sí, pero por si acaso no hay horno en casa, entonces no va a ir a comprar el horno, sino que simplemente lo puede hacer de esta manera también muy sencilla de hacer. La idea es que se vaya pegando el sabor, como se nos pega sacla cuando hacemos una brochetina, ocupamos el pesto rosso, el pesto a la genovés, el basílico, el ajo, el agliorrostito y los nuevos, las nuevas brochetinas. Realmente, sacla está para quedarse, Martín. Desde Italia para el Salvador con ese rico sabor. Y me salió que en verso sin mucho esfuerzo. Desde Italia, ¿cómo fue? Desde Italia con sabor para el Salvador. Eso es, ese es el nuevo eslogan, mire, desde Italia para... Al Salvador. Al Salvador. Con mucho sabor. Con muchísimo sabor. Mira, entonces, usted puede dejarla, nosotros por el tiempo, a la televisión, ¿verdad? Que nos aquí, don Isaía, que está con esos grandes letreros, tres minutos, dos minutos. Qué presión, señores, ya tengo 56 años. Tráteme con cariño, que... Oh, ya estoy... No, 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 tampoco. Martín, tampoco, ¿verdad? Al pan, pan y al vino, vino. Sí. Y a la chilena que nos encontramos en el camino. Mire, y usted está bien folclórico. Aro, 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 aro. Eso decimos en Chile cuando queremos decir un verso. Oh, sin mucho esfuerzo. Ah, te digo un verso, yo te digo un... Aro, 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 aro. Dices que me... A ver, espérame. La memoria, vamos, ahora, ahora. Ahora sí. Respiro profundo. Aro, 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 aro. Dices que me quieres mucho y a todo el mundo se lo has contado. Tu amor es como las nueces, poquito, pero bien sonado. Bomba. ¡Wow! Dices que me quieres mucho, pero ni una tortilla me das para mi chucho. Oh, no. No, realmente hoy día se hemos llegado de verso. Aquí quedó la escoba, como decimos en Chile. Quedó la escoba. Vamos a emplatar, agradeciendo siempre a Sears, ¿cierto? Las alternativas que nos regala para dejar nuestros platos bien lindos. Los emplatados también son importantes. Y en este, en forma especial, mira, vamos a colocar todas nuestras alitas alrededor. Y va a quedar espectacular. Agradecemos a Sears. Definitivamente, gracias, Sears. Vamos a dejarle con estas imágenes recordarte que este sábado está el día, noche y tarde y todo el día. Porque es de compras en Sears. Vaya, productos hasta de un 70% de descuento. Así que los esperamos. Además, nosotros vamos a estar con una gran degustación. Vamos a irnos a muchas partes del mundo con nuestra degustación del día, sábado también, día y noche de compras en Sears. Vea el Facebook, ahí están todas las promociones que van a ver. Chiquillos, nos vamos un ratito nomás, ¿eh? Regresamos con Nutrimanía y hoy nos acompaña la licenciada Gabriela Retana. Ya venimos. Chiquillos, nos vamos un ratito nomás. Nutrimanía todos los miércoles en el Club de la Chilena por más de 15 años, nuestro segmento de nutrición. Hoy con la licenciada Gabriela Retana, un tema que le va a encantar. Hola, ¿cómo estáis? Encantada. Bien, Gabriela. Bien, Gabriela. Ahora vamos a tener un tema súper interesante y vamos a hablar un poco acerca del colon saludable. Yo creo que a muchos a veces es algo que nos da mucho problema o se preguntan cómo realmente podemos cuidar una alimentación para que no tengamos problemas a nivel intestinal. Bueno, entonces, a manera de ciertas recomendaciones o tips, la alimentación juega un papel muy, muy importante. En este caso, una adecuada alimentación es necesaria para que tú no tengas problemas intestinales. Entonces, ¿a qué nos referimos con una adecuada alimentación? Tener una alimentación rica en fibra es muy importante. Alimentos como granos enteros o integrales que tienen un mayor aporte de fibra. frutas, también vegetales, una adecuada hidratación, incluso la actividad física que es muy importante, aunque no lo creamos o no lo podamos reconocer. La actividad física te ayuda también para mejorar tu intestino, ¿verdad? Para mejorar, perdón, tu digestión. Entonces, sí necesitamos todos estos factores, que todos estos factores estén presentes en tu alimentación, estén presentes en tu estilo de vida para que realmente no vayas a tener tus problemas al momento de un colon irritable, al momento de padecer también úlceras o por mala digestión, enfermedad de Crohn, pólipos, definitivamente que hay muchas enfermedades que pueden venir por una mala alimentación, ¿verdad? Y también porque definitivamente no aportamos nutrientes adecuados para que esto vaya a prevenirse. Ahora, cuando esto está muy de moda, ¿cómo le explicamos? Porque hay niños, el otro día, mire, mi mamá está enferma del colon, entonces los niños dicen, ¿qué es eso? ¿Cómo le explicamos a un niño qué realmente, a una persona adulta, qué es realmente el colon? Bueno, el colon es parte de nuestro sistema digestivo, ¿verdad? Está tu estómago y posteriormente donde nosotros tenemos que digerir nuestros alimentos se encuentra el intestino delgado, el intestino grueso, hay diferentes partes del colon. En el intestino delgado se da la absorción de nutrientes, pero el intestino grueso tiene diferentes partes y esta es donde no se da una absorción de nutrientes, pero sí se encarga de eliminar los desechos, se encarga de formar el volumen de tus heces, por ejemplo. Y que si nosotros al tener un mal proceso digestivo, al pasar por tu primera parte del intestino delgado, ¿verdad? Y luego ya a tu intestino grueso, no tenemos a lo mejor o consumimos grasas excesivas, condimentos excesivos, tenemos una alimentación pobre en fibra o una poca hidratación, entonces tu colon puede sufrir mucho, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que definitivamente tienes que realizar o tienes que seguir los consejos que te mencioné anteriormente para que eso no vaya a suceder, ¿verdad? Porque eso es parte de tu digestión, ¿verdad? Eso es muy importante. Aclarado esto, señora y señor que nos ve joven, ya vemos que el colon es absolutamente parte de nosotros y que trabaja mucho para que nos lleguen todos esos nutrientes y eso es que nosotros no ayudamos mucho al cuerpo. A veces se unen personas, se unen actividades en pro de la salud, ¿verdad? De las personas y me estaba la licenciada Retana, Gabriela, comentando que hay una actividad bien interesante y yo creo que es importante que asistamos, aunque es en Santa Ana, ¿no? Cuéntenos un poco. Les quiero contar que voy a tener un evento, es un taller que vamos a realizar junto con una persona que es especialista en finanzas, se llama Detox Financiero y vamos a unir cómo una buena alimentación o cómo organizarte en tu alimentación también puede ayudarte a ordenar tus finanzas, puede ayudarte realmente a tener una o aprender mucho más acerca de educación financiera, que también esto va muy ligado y que a veces creemos que no. Entonces el evento se va a realizar en el Hotel Tolteca en Santa Ana el sábado 28 de septiembre a las 8 y media de la mañana. Las entradas cuestan 25 dólares y ustedes pueden encontrar información en mi perfil en Facebook como Nutricionista Gabriela Artana o también a mi contacto 7987-1992. Se unen ideas en pro de vivir una vida más saludable que nos va a dar una vida también saludable psicológicamente en la familia, porque si una persona está enferma, todos nos enfermamos, estamos con las personas muy cerca, con la familia, amigos y es bueno, cómo logra antes de irnos, porque ya nos están como siempre, cómo hace ese contacto, finanza, porque nosotros también tenemos dentro de nuestro programa a nuestra financiera que nos viene a contar esto de la finanza en el hogar. Pero qué interesante, ¿cómo llega a ese punto de esta organización hacia usted? Bueno, pues las finanzas son básicas también, porque si por ejemplo tú no ordenas tu alimentación, definitivamente no puedes gastar mucho en un presupuesto. Entonces el presupuesto es básico para esto y por eso nosotros queremos enseñarte a ordenar alimentación y a ordenar también tu presupuesto para tener un mejor estilo de vida. Toda la información está allá, queremos agradecerle, Gabriela, y dejarle los teléfonos, aquí ya están pasando sus teléfonos de contacto y su dirección en su clínica. Martín, ya nos despedimos. Le agradecemos a la licenciada por haber estado con nosotros este día, nos encontramos mañana a las 11 de la mañana por Canal 33. Somos salvadoreños. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.